¡Hola chicos! Hoy vamos con un turrón de chocolate con frutos secos y pasas. Primero lo vamos a hacer en la Thermomix, por aquí os voy a dejar los ingredientes escritos. Y después lo vamos a hacer de forma tradicional que es muy fácil y muy sencillo. Bueno, pues aquí tenemos todos los ingredientes. La manteca puede ser de cacao o de cerdo. Vamos a rallar los dos chocolates 8 segundos a velocidad 10 en la Thermomix. Una vez que tenemos el chocolate rallado, lo vamos a bajar de las paredes con la espátula o una cuchara de madera. Vamos a añadir la manteca, que ya os he dicho, puede ser de cacao o, si no encontráis, pues ponemos manteca de cerdo. Vamos a calentar 5 minutos a 50 grados, velocidad 2. Lo dejamos que pierda calor y le vamos a añadir los frutos secos. Y ahora simplemente vamos a mezclar. Y ya tenemos nuestro recipiente de silicona preparado para dejar enfriar nuestra tableta de turrón. Con un palito de brocheta podemos un poquito también colocar los frutos secos para distribuirlos bien por todo. Y ahora vamos a ir con la elaboración tradicional o normal. Aquí yo he puesto a macerar unas pasas con ron. Pero si lo hacemos así, que sepáis que este turrón ya simplemente lo podremos comer los adultos. Así que lo podéis poner o no poner, lo que queráis. Vamos a poner en un cazo los dos chocolates troceados. En un cacito ya veis, 3 deditos de agua. Y cuando esté caliente, que empiece a hervir, vamos a colocar el otro cazo encima. Esto se llama baño María. Así vamos a hacer el chocolate. Con el calor se va a fundir y se va a unificar los dos chocolates. Cuando veamos que empieza a fundirse, le vamos a añadir la manteca. Muy importante, ya os he dicho, puede ser manteca de cacao o manteca de cerdo. Pues simplemente vamos a añadir y vamos a remover. Se va a fundir todo junto. Y es simplemente esto. Muy importante, cuidado que el agua no rebose, no salpique y que nos podemos quemar. Bueno, pues una varilla, una espátula, con lo que queráis, podemos remover porque se va a fundir, no va a quedar grumos ni nada. Este sistema ya veis, no necesitamos ningún aparato ni nada. Bueno, ya veis que tenemos nuestro chocolate fundido que se queda estupendamente. Lo dejamos que enfríe un poquito y le añadiremos los frutos secos. Y ya si queremos, las pasas normales o las pasas maceradas en ron o en el licor que os apetezca a vosotros. Esto le va a dar un toque y un sabor diferente. Una vez que lo tenemos, pues lo vamos a pasar al molde de silicona. Si no tenemos molde de silicona, cogemos cualquier molde, le ponemos un papel horno y lo hacemos de igual manera. Esto, pues mira, la Thermomix dice dos horas, pero si lo dejamos de un día para otro o bastantes horas, mucho mejor. Ya luego simplemente lo tenemos que desmoldar. Si lo ponéis en otro recipiente, pues el mismo papel os ayudará a desmoldarlo. Y bueno chicos, un dulce estupendo para cualquier día de la semana, no solo para Navidad. Y bueno, queda estupendo, muy fácil y muy sencillo. Espero que os haya gustado. Dedito arriba. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta. ¡Chao! Gracias por ver el vídeo.